Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar acá en lo grupal, pues muy contento con el equipo, un buen funcionamiento, los primeros minutos, bueno, nos costó un poco encontrar lo que fue el juego de nosotros, pero bueno, tuvimos, tuvimos a asimilar el momento, tuvimos a asimilar después del gol y eso fue muy importante como para, para ir buscando nuestro juego, nuestro estilo de trabajo. Bueno, y en lo principal, en lo personal, pues no me pastilla para nada, no me molesta para nada, en tal que la selección gane, yo puedo hacer un buen trabajo en eso suficiente, que pueda apoyarlos en cualquier situación del partido, estoy tranquilo y bueno, ese es un tema que pasa de segundo plano, pero en tal que la selección gane y haga un buen trabajo, un buen funcionamiento, como lo pide el profe, estoy muy contento. Buenas tardes Luis, voy a ir mañana para ese esfuerzo, ¿con qué te quedas la noche de ayer? ¿Con qué te quedas más allá del esfuerzo colectivo que ha destacado el profesor Rueda en conferencia de presa de todos ustedes? La actitud, la actitud, la actitud de los compañeros, tanto los que entramos de titular y los que entraron de suplente, creo que hicieron una buena participación, un buen esfuerzo para que el resultado que te dio fuera gustado y bueno, las situaciones son esas, saber que podemos salir de cambio y hay compañeros que están muy, muy motivados de hacer bien las cosas. Buenas tardes Luis, tenés Villatoro de Canal 8 Deportes, el último enfrentamiento ante Jamaica fue un equipo con la base parecida a este equipo que jugó ayer, ¿qué es diferente de este equipo del año pasado con este? Todo el equipo hoy se le ha hecho un trabajo para mejorar, la última vez que fuimos a Jamaica, bueno, la última vez que perdimos, pero hicimos un buen juego. Y esperar lo mismo, lo mismo que esperamos la vez pasada en Jamaica, un equipo fuerte, tanto arriba, jugadores son muy potenciales en el cuerpo. Y bueno, nosotros, como te digo, nosotros tenemos que enfocarnos en hacer nuestro trabajo para poder sacar los tres puntos, que va a ser muy importante. Luis, ¿qué tal? Rodolfo Molina de Radio América, en lo personal, ¿cómo te vas sintiendo? Porque venías de una, de tener poco ritmo de juego, ¿cómo te vas sintiendo en lo personal? Porque tú ayer que tuviste bastantes minutos de juego. La verdad que muy contento, muy contento de ir sumando mucho más minutos de los que venía sumando en el equipo, ya que, bueno, fue una lesión que nadie quisiera tener y nada, falta de ritmo, pero... Estamos trabajando para llegar a nuestro mejor modelo. No creo que van a poder preguntar todos, porque ya están los jugadores en cancha. Vamos con Víctor, luego estaremos con Pabel y Saúl, y vamos a tener a Gabriela para el siguiente seleccionado. Con Antonio, Antonio y Lozano puedan preguntar a ellos. Buenas tardes, Luis, Twitter Bustillo, para Yayo 10. ¿Cómo ves a la selección de Honduras actualmente, Luis, por lo mostrado anoche? ¿Podemos ilusionarnos nuevamente porque, bueno, vimos la mejor versión de esta Honduras, pero Pante México? ¿Qué tanto falta también para alcanzar ese nivel mostrado, gracias? Trabajo. Tenemos que trabajar muchísimo. Sabemos el potencial que tiene cada jugador, cada seleccionado. Y eso es de trabajo. Entonces, pasa trabajando día a día para que nosotros podamos llegar a un buen nivel. Y, bueno, lo mostrado ante México, fue un nivel muy, muy superior a lo que veníamos mostrando. Pero, como te digo, estos partidos nos sirven para conocernos, para armar un buen grupo, una buena familia. Y va a ser muy importante hacer los trabajos y la idea de Juegos del Profecure para que nosotros podamos implementarlo bien en la frente. Luis, Pablo Aguirre, paraíste en el Sport. En tu caso, ¿qué te gustaría mejorar con la selección nacional para el próximo partido? Todo. Me gustaría mejorar todo. Entonces, de ustedes que los periodistas viven goles, pues, van a llegar en su momento. Pero, con lo principal, con mi esfuerzo, con lo que yo pueda apoyar a los compañeros dentro de la cancha, va a ser muy importante. Y en lo personal, pues, mejorar en todos los aspectos que un futbolista puede hacer. Muchas gracias, Sal. Muchas gracias. Muchas gracias.